hola soy nueva en youtube apenas voy a hacer videos entonces hoy es mi primer día haciendo videos y no sé cómo hacer un video que quede bien pero lo que quiero es que le den like a mi primer video que voy a hacer en youtube y para las personas que los partió un gancho acaba de partir un gancho y está la otra parte aquí la tengo pero estoy grabando el celular y pues es mi primera vez haciendo un video entonces aquí tengo a mi hermana y a mi amiga mi amiga está por aquí es esa y nos vamos a meter al closet pero yo no quiero estar metido a las 24 horas entonces yo nomás me la voy a pasar mi cuarto mi cuarto es como si amiguitos para eso yo organizé todo el cuarto ella no hizo nada pues porque ella tiene yo tengo todo entonces yo iba a la piscina por eso a ella le tocaba recoger porque nunca recoge bueno chicos vamos a cortar el video espero que les guste puede ser que hoy voy a grabar a uno pero mejor que una promesa bye bye y y y y y y